Bueno que tal todos, bienvenidos una vez más, aquí estoy de vuelta con un nuevo video Y en esta ocasión hablaré de una banda que pudo haber durado más tiempo Aunque la duración que tuvieron es bastante considerable Y fue suficiente para que quedaran en los primeros lugares de la historia del punk Esta es una banda que muy poco se menciona Ya que al hablar de punk siempre se mencionan a los Ramones y a los Seth Pistols Dejando a otras bandas muy importantes en un segundo plano Bueno empecemos En 1949 nace en Nueva York Wendy Orlean Williams Conocida también como Wendy O. Williams, la reina del short rock, reina del punk Y también como suma sacerdotisa del metal Fue una de las mujeres más sexys, revolucionarias y carismáticas en la historia del rock underground Llegó a llamar la atención con sus excéntricos shows No solo en el escenario sino también en su vida personal Fue vetada en Londres, arrestada en Cleveland y en Milwaukee Todas esas características y situaciones fueron los ingredientes ideales para formar la irreverente banda Plaksmatics Formada por el antiartista radical Rod Swanson Quien revolucionó la cultura y la música estadounidense Creando una onda de choque sísmica que hasta la fecha sigue retumbando Plaksmatics más que una banda de rock fueron un fenómeno La banda se caracteriza por tocar temáticas relacionadas con el sexo, amor, pérdida, guerra, violencia, caos, vida, entre otras similares Se formó en Nueva York en 1977 concebida por Rod Swanson y la vocalista Wendy O. Williams Rod Swanson poseía un título universitario y lo que de verdad le llamaba la atención era el mundo de la música Así que se decidió a crear una banda de punk rock Necesitaba a una cantante capaz de cometer todas las locuras posibles Pues Swanson estaba metido dentro de la corriente del antiarte Y sus ideas descabelladas eran muchas Tuvo gran suerte de toparse en su camino con una stripper y actriz de contenido para adultos Capaz de cualquier cosa Para el año 1976 Swanson se había convertido en un especialista del arte conceptual neodadaísmo Y gustaba de hacer provocadoras performance en las que contaba con música de bandas emergentes de punk rock Parece ser que la joven Wendy se presentó a un casting de una de las obras que Swanson estaba preparando Por esas fechas cuando vio un anuncio en la revista Show Business Que buscaba antiartistas radicales para la compañía experimental de teatro Captain Kim Steer de Rod Swanson Wendy respondió a la oferta lo que significaría que ella y Swanson comenzaran una larga relación de 22 años Y ella se convirtiera en la vocalista de la banda de punk rock Plasmatics El núcleo duro de la banda había nacido Así que solo quedaba hacer varias audiciones para encontrar al resto de músicos que les acompañaran Su primer concierto en 1978 sería en la célebre y ya desaparecida sala CBGB En la que obviamente dejarían a todos los presentes en estado de shock La actitud autodestructiva del grupo El caos creado en el escenario como la destrucción de televisores con masos Cortar guitarras eléctricas con motosierras Hacer explotar un automóvil sobre el escenario Acompañados de una actitud nihilista La práctica nudista de Wendy Y una vestimenta andrógina Pusieron el nombre de Plasmatics en boca de todo el underground neoyorquino Llegarían a ofrecer dos shows por noche En los que agotaban todas las entradas Se dice que fueron la banda que más gente congregó en la mítica sala de Nueva York Pues muchos de los que quedaban sin entrada Permanecían por las inmediaciones del lugar Aunque sus presentaciones en vivo cautivaron a una aliada de fanáticos Su actitud atrevida sobre el escenario Principalmente la de Wendy Provocó que los primeros años les cancelaran conciertos Tuvieran problemas legales con las autoridades locales E inclusive que se les prohibiera tocar en el Reino Unido en 1980 Si bien la banda inició un sonido ligado al punk A partir de 1981 incursionó en el heavy metal Con la idea de llamar la atención a las principales compañías discográficas En 1982 firmaron un contrato con Capital Records Pero a los meses después de lanzar Coup de Tat El sello optó por desligarse del grupo para evitar responsabilidades y consecuencias políticas Entre 1983 y 1987 Plasmatics tuvo una pausa cuando Wendy O. Williams Comenzó su carrera solista bajo el seudónimo de Wow Luego del lanzamiento de su segundo trabajo Commander of Chaos Shansan y Williams decidieron editar un nuevo disco con el nombre de Plasmatics Llamado Maggots que fue promocionado con una gira que duró hasta 1988 En este último año Wendy O. Williams publicó un tercer disco como solista Y al poco tiempo anunció su retiro de la música Esto significó el fin de Plasmatics Aunque nunca existió una despedida oficial El 6 de abril de 1998 Wendy O. Williams se suicidó Fue hallada en un lugar boscoso Un disparo en la cabeza fue suficiente para llegar a su final Según los informes había estado abatida durante algún tiempo Y después de tres intentos fallidos de suicidio La reina del Chuck Rock al fin estaba muerta Posiblemente Plasmatics contaban con Wendy O. Williams Una actriz de contenido para adulto y stripper Y con Rod Swanson, uno de los estudiosos del antiarte Que sentía devoción por el punk Con semejantes ingredientes metidos en una coctelera La cosa debía explotar Y así fue Pues si hay algo que se pueda asociar con los Plasmatics son explosiones La filosofía del punk rock belicosa y combativa Se hacía carne en esta banda de Nueva York Llevaron los pilares del punk y su filosofía Hasta las últimas consecuencias Y es por eso que muchos los consideran como una banda típica Wendy O. Williams apareció como actriz en la película Reform School Girls La banda sonora de esta película de serie B Incluye cuatro canciones de Plasmatics y Wow ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.